Te vas por el mundo perdida Dejando en el olvido un cariño más Quizás la suerte te acompañe Encuentras ya tu amor Que te haga feliz Tal vez Caminar o ir con el tiempo Llegaste a enamorarte Y quieras como yo No, no te acuerdes de aquel hombre Que dejaste en el olvido Que te amaban realidad No, no te acuerdes de aquel hombre Que dejaste en el olvido Que te amaban realidad Música Tal vez Caminando ir con el tiempo Llegas a enamorarte Y quieras como yo No, no te acuerdes de aquel hombre Que dejaste en el olvido Que te amaban realidad No, no, no te acuerdes de aquel hombre Que dejaste en el olvido Que te amaban realidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.